Figuras pequeñas, abecitas locas que quieren volar Las bordó mi madre en aquellas noches Que junto a mi cuna me enseñó a rezar Las bordó mi madre en aquellas noches Bueno, aquí está, la música del folclore, porque enseguida le vamos a contar a la gente Le vamos a contar a la gente el costado artístico de Luis Luque Y ustedes dirán, oh bueno, cuánto habrá de cierto, dirán algunos por ahí No sé, vamos a ver, se lo voy a preguntar a Luis Luque Porque hay un famoso, me dijeron, un famoso humorista ¿Landricina? Luis Landricina, no, decime sí o no Luis Así que Luis Landricina hace un tema mío, Corazón de Chaco Corazón de Chaco es mío, yo se lo entregué en una servilleta de papel en una de las noches de Cosco ¿Jugrame? ¿En serio? Sí, sí, lo anotó a nombre de él Soy un vivo yo Lo hicimos Corazón de Chaco en una servilleta Pero esa misma noche, y después él le cambió dos o tres palabras Pero lo grabó Corazón de Chaco, ese es mío Mirá, bueno, mensajes Antes te digo, decime, ya te voy a preguntar bien, por sí o por no ¿Formaste un dúo con un humorista conocido de Córdoba y con trascendencia nacional? ¿Sí o no? Sí Bien, ya vamos Yo también fui de esos que escuchaba Radio Altagracia en una radiecito pequeña con un solo botoncito Si lo habré escuchado a Luis, qué flor de hombre Hasta el día de hoy lo veo y recuerdo esos años, lo apreciamos mucho, Rosa de Barrio Don Bosco ¿Cuántas rosas de Barrio Don Bosco? Uy, tengo más que Sandro Felicitaciones, feliz día amigos Abrazo, el ruso de N El ruso de N ¿Quién es? Decílo Bueno, es muy conocido El ruso de Nápoles Sí, es muy conocido Aparte el concejal de la municipalidad Un hombre muy serio Gran amigo Uy, no me cobra lo... Las grajeas Sí, esas las grajeas ¿No? No Bien Porque me dice que... Va, las usa él primero y después me las... Bueno, Luis... Vamos, ¿cuánto tengo yo? ¿Ya me tengo que ir? Ya estamos terminando el programa No, no, no Pero hace cinco minutos que me he empezado Qué programa más cortito que tenés, eh En serio que... Pero por sí o por no Dí ¿En serio con un humorista hiciste un dúo? Sí Decime el nombre del humorista Decime nada más que el nombre ¿Del mejor o del otro? ¿Del cordobés? ¿Del mejor o del otro? No, el que siempre vos mencionás Ah, no Que hiciste un dúo El cachito Bonaventura Bon, pero se llama Bonaventura Él se llama Bonaventura Y le decían Lo hartamos con el Bonaventura Así que le quedó ¿Pero cuánto hay de cierto de eso? ¿Es cierto o es un mito que vos fuiste? Si fue un mito... No, siempre lo conto a vos en el programa Pero yo no sé cuánto creerle y cuánto no creerle Sí, yo tampoco Pero como vos decías que vos hacías folclore Que hiciste un dúo Y que incluso te dormían Nosotros... Yo arranco con los caudillos Sí En aquella época Un poco conmemorando lo que hoy es mi gran amigo Cosa que no lo creí A través del tiempo, ¿no? Que más allá de ser un ídolo Un tipo majestuoso Un tipo que llegaba y 10, 12, 15 mil personas Se le tiraron arriba del Torino Le destruían la bandera de Argentina que llevaba adelante Porque fue un monstruo Fue un bombazo en el folclore En aquellas épocas de facto Del gobierno de facto y demás Que era Roberto Rimón de Fraga Hoy mi gran amigo y representado Sos representante de Roberto Bien representado Y vos sabés que... Imitándolo a él, los caudillos Entramos en el Festival de la Organización de Estados Americanos Y nos ganaron los sin nombres Así se llama el conjunto Los sin nombres Nosotros haríamos un segundo Entonces, ante todo esto Bueno, teníamos el grupo, el conjunto Yo era... Tocó el bombo Y era percusionista Me gusta decir percusionista, no bombista Claro, es como que te da una... Sí, como que estoy más arriba del bombo uno Viste, así que puede tocar el timbre Cualquier cosa, pues Entonces... No, cualquier cosa tampoco Porque me ligó su buena cachetada, ¿no? Por tocar lo que no tenía que tocar Acá creen que vos te estás yendo por la rama Porque no te creen que formaste... No, sí, bueno Y vamos a Cruz del Eje Y en esa época Yo lo acompañaba a Supermercados Cabrera Enzo En realidad se llamaba Enzo Mercado Cabrera Y yo le decía Supermercado Cabrera Y estábamos en Cruz del Eje Y estábamos cantando Y el que venía segundo Después de nosotros Era que ha hecho una aventura Que venía y entraba con un bombito El flaquito Tocaba el bombo Tocaba el bombo Pero si era bombito No percusionista Nunca pasó de bombito Y este... Hasta que se empezó a hacer el vivo ¿Viste? Y entonces ahí conversamos Yo iba queriendo el dedoble Que me decían a mí No, tú también el palo Bla, bla Empezamos a leer el bombo Y vos estás solo Sí, yo también Ya me gustaba mucho imitar Yo imitaba a varios cantantes En aquella época Y él también Así que nos pusimos de acuerdo Y estuvimos seis meses Este... Practicando En casa Y en casa había una sola cama Así que una noche Él dormía en el suelo Yo dormía en la cama El otro día yo dormía en el suelo Él dormía en la cama Y Pocapilza Que es el que te mandó saludos Ahora hace poquito tiempo El guitarrista de él Ese no dormía Ese no dormía No, porque no tenía dónde El gran... El gran título Ahora en la ciudad Que muchos están desayunando Luis Luque Formó un dúo con Cacho Buenaventura Y alguno por ahí dirá Si era mentira ¿Quién le va a creer esto? Pero Yo no hablo Como me dijo Luis Luque Si las trenzas de la China No las tengo En la maneta Cacho Buenaventura Con ustedes ¡Oh! Cristian del Valle No te privás Con los invitados Que tenés Pollo Feliz día del periodista Para vos Y para tu invitado Un gran amigo Mirá vos Tenemos que felicitarlo Con el día del periodista Y mirá Si se hubiera quedado Con los puchas Che Cuando ensayábamos Con Bombo Ahí era Una miseria Le abrimos la heladera Estaba pero como Pa' pintar la heladera Y salíamos al patio A ensayar Y el loco Luque cantaba Soy de Salta Y hago falta Y hago falta Todos quieren que me muera Y los vecinos Y los vecinos Le hacían Si hijo Feliz día Pollo Loco Te cagamos Amando No pero yo era Mucho mejor que él Y vos sabés que después Nos abrimos De ese dúo Viste lo que te dijo El último Te cagamos Amando Ah si Con el cacho Hemos tenido un par de palabras Te digo honestamente Hace 8 o 9 meses Tuvimos un par de palabras En Carlos Paz Que nos hizo que nos alejáramos Un poquito Pero fue una pavada Es un gran amigo Un tipo Que la luchó Tienen lo que tienen Porque la luchó Palmo a palmo Es un gran laburador Un gran laburante Un floretipo Un floretipo Yo creo que Fue una conversación Que no la deberíamos Haber tenido Porque cuando Nos abrimos del dúo Él sigue Por la vía cómica Y yo Por el lado Del relato deportivo Y así que Cada uno Se hizo el vivo A su manera Y hasta el día De hoy Me gusta contar cuentos Yo sé que aburro Tuviste en algún momento Hasta una Pues vos todo lo que te ponés A hacer Lo hacés De la mejor manera posible En un momento Se te dio por el humor Y contabas chistes Y subías A los escenarios Y te encantaba Ah me encanta Y te sabías Hasta el día de hoy 200 chistes Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Me gusta mucho Yo digo que el día Que me pare Voy a empezar a morir Prefiero mantenerme Así que por ahí Prefiero dejar en la vida La mayor cantidad De amigos Y la menor cantidad De enemigos Como decía Este El audino Porque si logré La mayor cantidad De amigos Es porque tuve éxito En la vida Y son más que mis enemigos Pero Siempre traté Eso De ser Como soy Ser como soy No me importó nunca Yo estaba En la preselección Argentina De básquet Y yo era El negro luque Y vos Fuiste a la radio Nuestra Debo tener Cientos Yo creo que Lo más emotivo De todo Esta mañana Me preguntaban Los chicos En la radio Me mencionaste Campeelones ¿Cuál había sido Uno de los momentos Más duros Más difíciles Y más alegres De mi vida? Y yo creo que El momento Más alegre De mi vida Fue cuando una vez Yo creí que me llevaban preso Porque estábamos en el hotel El campeonato argentino De Salta El V3 llegaba muy bien Hasta allá En aquella Siempre llegó Sin las repetidoras Llegaba por ahí Una potencia El V3 Impresionante Y estábamos en el hotel Y para un celular Con dos policías Bajan Y claro Yo estaba Era el relator Del V3 Y me dice Luque Si lo estaban buscando Los policías Me puse a pensar Yo No ¿Cuál de todas Fue? ¿Qué decir? ¿Cuál de todos Los robos Fueron los que se dieron cuenta? No Porque el reloj Yo lo dejé en la mesa Pero ¿qué es? Y me llama Luque Y bueno Quiero hablar con usted El director Del Internado Digo Pero no Él es el que le va a explicar Acompáñanos por favor Yo le digo No, no Así no más Ah bueno Alarro Viste Entró Me pusieron el celular Me cerraron Arrancamos Digo Pero voy a avisar No, no, no Y me llevaron Paramos en el penal Me bajo en el penal Y iba caminando Con los policías Y después Se sumaron dos policías más Y vamos a la oficina Del director ¿Sí? Ah, Luis Luque Sí Ah, usted El redactor de básquet ¿Quiere de tres? Sí, sí Bueno, tenemos algo para usted Entonces entran dos presos Qué lindo, a ver Entran dos presos con una copa Hecha con palitos de helado Una copa Hecha con palitos de helado Porque dice que yo era el relator de ellos Que yo era el El que ellos escuchaban Que se emocionaban Bla, bla, bla Y bueno, ese fue el momento más emotivo Más que la gaviota de oro Que el te vuelche de oro Que el güemes de oro Que gracias a Dios me dio la carrera Además, qué momento Además, qué momento porque No, no sabe Pero fue lo más preciado que yo tuve Y en San Luis me pasó lo mismo En San Luis también Fui hasta el penal de San Luis Y entramos nosotros Estaba la radio nuestra puesta en el patio De los internos Estaban escuchando Estaban escuchando a los presos Yo me acuerdo cuando relatabas el básquet en Córdoba Los chicos, los que querían tener su lugar en el periodismo En la radio Y cómo te acercaban y te dejaban los cassettes Para que vos los escuchabas Que era lo mismo que hacía yo con Rubén Torri Lo que hacía con el coro Marquini A mí me gustaba mucho cómo relataba Yo quería la picardía de Rubén Y la templanza del coro Marquini Y después, bueno, inventar cosas Porque yo me di cuenta que siendo como cualquier otro Iba a ser como cualquier otro Entonces había que inventar la fritera Donde las papas queman El callejón de la muerte Es decir, tantas cosas que uno fue Ponerle el gol al básquet Que todavía nadie le había puesto el gol al básquet Yo terminaba de cantar un doble Y habían avanzado como siete veces los otros ¿El grito noche del básquetbol lo hacías vos? Lo hacías yo Entró el maestro Tito Paz Decía, señoras, señores, bienvenidos A partir de este momento comienza Y ahí salió Y lo hacías vos con la cámara de eco Y los chicos me ayudaban de estudio Te ponen la cámara, te cuesta mucho menos Hacemos una pausa y vamos al Mundial de Canadá No, al Mundial de Canadá De la cual vos fuiste protagonista No, yo leía la tanda No, no, usted fue protagonista number one Bien, Luis Luque Hoy aquí con nosotros Y en el próximo bloque nos cuenta Cuando se fue a relatar el Mundial de Básquet a Canadá Y ahí tuvo una oferta importante Lo tentaron al hombre Y hay que decidir Como en la vida Y me lo va a contar Luis en el próximo bloque Si se duerme don Martín No habrá ninguno que duerma Pues le ha de velar el sueño Toda la tierra despierta Pues le ha de velar el sueño Toda la tierra despierta Que monten los infernales La guardia de las estrellas Y los ponchos colombianos